Con la participación de algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal del Sector Rural y la Secretaría de Desarrollo Económico de San Gil, se llevó a cabo la primera reunión del 2024 entre estos dos grupos, actividad en la que se habló de dos temas específicos. Especialmente fue convocarlos para el censo de aquellas comunidades que fueron afectadas por el fenómeno del niño, y esto en atención a una invitación que nos hace el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura del Departamento de Santander. Entonces el objetivo de esto después era transmitirle la información para que ellos, como presidentes de Junta, puedan canalizar toda la información respecto de toda su comunidad en aquellos sectores que fueron afectados, tanto el agrícola como el pecuario, por el fenómeno del niño. El objetivo principal de esa reunión, además del censo, fue también conocer de primera mano las necesidades más apremiantes de esta comunidad para nosotros conjuntamente trabajar en la ejecución del Plan de Desarrollo en cabeza del doctor Edgar Orlando Pinzón Rojas, porque como ya sabemos, será enfocado siempre a la parte social, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Entonces los citamos y los convocamos a ellos para eso, para conocer las necesidades más apremiantes, para escuchar ideas, para hacer cae de proyectos que nosotros podamos llevar a las entidades del orden departamental, al orden nacional, para que puedan solventar muchas de estas necesidades. Para el próximo día, la Administración Municipal se reunirá con los demás presidentes de Juntas de Acción Comunal del Sector Rural, quienes darán a conocer sus necesidades. La Secretaría de Desarrollo Económico contará con la ayuda profesional de un formulador de proyectos, para eso mismo, recibir las ideas de esta comunidad, materializarlas en un documento y nosotros poder radicar y apalancar recursos para la ejecución de estos proyectos que beneficien a estos sectores. Una de las ideas que surge para la ejecución de estos proyectos es la optimización de los acueductos rurales y construcción de tanques de almacenamiento de agua. Entonces vamos a radicar estos proyectos al Ministerio y vamos a tocar todas las puertas para poder hacer posibles estos proyectos. En esta primera reunión participaron líderes comunales rurales del sector occidente de San Gil.